Anabel Guzmán ahí, de parte de Ariel Aponte, que se va para los Estados Unidos ahí. Anabel, goza y disfruta. Mi amigo El Gordo ahí, el compadre Canchanchan allá de trabajo, con mucho cariño. Juliancito también, ahí está allá en la jacha. Cuantos merengueros. Bueno, no se sabe que suena de orden, Julián. Bueno, no se sabe que suena de orden, Julián. Deme está bonita, déme lo prendido. Deme está bonita, déme lo prendido. Que mi ejército está bien, se quedó dormido. Que mi ejército está bien, se quedó dormido. Se quedó dormido, que mi ejército está bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, gracias, amor! ¡Vamos! 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 de esta bonita, yo me enamoré, de esta bonita, yo me enamoré, como me gustaba, yo me la llevé, como me gustaba, yo me la llevé, como me gustaba. ¡Bueno, padrecito! ¡Bueno, padrecito! Pero a todos siguen, ¡vamos! ¡Viega, parecido! ¡Siento un caño! ¡Con frases de las lenguas! ¡Y yo le apote! ¡Vas a los niños! ¡Ahí! ¡El trasero! ¡Vas a los niños! ¡Ahí! ¡Vamos a los niños! ¡Vamos a los niños! ¡Eh, padrecito! ¡Estamos cantando! ¡Oh bien, padrecito! ¡Estamos cantando! ¡Un pereje en agua! ¡Dentamos tocando! ¡Un pereje en agua! ¡Dentamos tocando! ¡Dentamos tocando! ¡Un pereje en agua! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!